El que es originario de Filipinas, con ustedes el retador, Roderick Rápido Mayor. En el Distrito Federal de México, con ustedes el actual campeón mundial de Inmosca, del Consejo Mundial de Monceo, el gol Sosa. La producción de Raúl Villarreal, todo listo, el evento estelar de la noche, doctor Alfonso Morales, sábado de coronas, pelea de cinco, de cinco estrellas, el primer episodio, doctor. Gracias Eduardo Comarán, amables amigos de la República Mexicana, estamos en vivo y en directo, en sábados de corona. Mira, aquí aparece este gest, el Tagalo, enfrentando a nuestro campeón, un hombre que llega con una superlativa, condicionamiento físico-atlético. Como calentamiento está muy bueno, porque ya vieron el lugar izquierdo que nos quedó en la campeona, hay que tener cuidado, y tiene que ponerse a trabajar con su mano izquierda, y puede ser muy bien. Muy buen round para Roderick Mayor, conectó el mejor golpe del episodio, Ricardo. Sin duda alguna, un clásico round de estudio que dominó finalmente el retador filipino. Aquí está el segundo round en vivo a través de Televisa Deportes, un saludo a toda la República Mexicana. Aquí está el segundo episodio. Edgar Sosa con el pantaloncillo negro, y el retador filipino Roderick Mayor de blanco. Muy rápido el filipino, de buenos movimientos, a la hora de ejecutar los golpes con rapidez y con buena precisión, como ahora con ese recto de derecha que vuelve a castigar sobre la cara de Sosa. Y un cabezazo fuerte, que me parece, me parece, es de manera premeditada por parte de Roderick Mayor, Edgar Sosa. Con este impacto en la ceja izquierda. Y está cortado Octavio Mirante, preguntamos rápidamente cómo aprecias esta acción. Yo pienso que fue accidental, porque fue un encontronazo, lo podemos ver en la repetición, pero definitivamente si está con el corte, se pone en peligro. Además está muy temprana la edad de la pelea, y eso puede ser en contra, lógicamente, del campeón, por la herida que tiene. Y vemos, me parece que enviste prácticamente el peleador de Filipina, Ricardo, como si fuera todo de Lidia, prácticamente envistiendo sobre el rostro de Edgar Sosa. Sí, entró de manera desdibujada y ya cortó al campeón. Esperemos qué deciden en la esquina, qué deciden. El refri, el ministro Pelé, que está iniciando. Ya le va a quitar un punto. Bueno, le quitan un punto, y entonces lo consiguen accidental. Ahí está, finalmente, doctor Alfonso Morales, le quitan un punto a Mayel. Sí, el problema por el round que se da es el de inicio, es de alto riesgo, está en una zona del parpo de superior izquierdo que se abre con facilidad, Eduardo Camarón. Pues aquí está una prueba para Edgar Sosa, que tendrá que remar contra corriente. Va para adelante el retador filipino Rodel Mayor, tratando de aprovechar este momento psicológico, el grito de Sosa, Sosa, aquí en Chiapas. Y otra vez le llama la atención el referee, muy bien llamada la atención. Muy bien llamada la atención. Ahí el apunte de Octavio Meirán, marca la izquierda, Sosa falló la derecha recta, tratando de encontrarle la distancia a Mayor, que entra nuevamente con la cabeza muy, muy peligroso al momento de embestir el peleador oriental. Ataca a Sosa y busca castigar abajo en este que es el segundo episodio de la pelea. Ricardo Finito López, que escuchamos. Debe estar muy alerta, muy alerta el campeón Edgar Sosa cuando lo conectan fuerte a la punta de la barba con un óper de izquierda. Está noqueado Edgar Sosa, un óper perfecto a la punta de la barba. Está noqueado sobre piernas balbuceantes. El referee permite la denuncia de la pelea. Vamos a ver si puede mantenerse de pie. El mexicano está en problemas, Edgar Sosa trata de rehuir la pelea en corto. Busca salirse con pasos laterales y lo vuelve a conectar con solidez. Otra vez la izquierda masacrándolo. El referee interviene. Está noqueado de pie y pierde la corona Edgar Sosa. En una victoria formidable de parte del filipino. En un triunfo espectacular, vibrante, electrizante la actuación del peleador filipino. Más poderoso Alfonso Morales y le quita la corona a Edgar Sosa. Amables amigos de la República Mexicana, un resultado inesperado. Edgar Sosa está haciendo su última pelea en la división de los pesos mini moscas. En donde ya es uno de los tres grandes de todos los tiempos desde 1960. Que han hecho más de 12 de 11 defensas. Y la de la titulación 12 pero hoy. Eduardo Cabarena, Rubén Olivares, amables amigos. El impacto del cabezazo siempre te aturde. Siempre te aturde. Le quita confianza, le quitó confianza. Y eso permitió que el filipino entrara con todas las de la ley y golpeara para ser al campeón. Definitivamente. Lo que estaba yo diciendo, considero que le quitó confianza al campeón el hecho del cabezazo. Haciendo el primer round y eso permitió que el filipino entrara de lleno y golpeara al campeón casi a manzalva. Pues ahí está una gran sorpresa la que produce Rodel Mayol. El vencedor de esta playa por local técnico de Filipinas, Rodel Quintrepigón Mayor. Pues aquí está el ganador y me parece que de manera más que merecida la victoria de Rodel Mayol. Me asombró Rubén Olivares la rapidez que tiene este peleador filipino. Una velocidad increíble. Un peleador muy vivo. Trabajando sus piernas, sus manos a una velocidad increíble. Tipo, tipo paqueado pero es en derecho. Tipo paqueado pero en guardia derecha. Ricardo Finito López y golpes además muy certeros. En la primera caída cuando se incorpora Edgar Sosa, lo decíamos, estaba noqueado de pie. Aquí tenemos la toma milimétrica de la Phantom. Rodel Mayol fuerte, Rodel Mayol preciso, Rodel Mayol rápido, con velocidad conectó. Y un potente upper de mano izquierda, la punta de la barba fue lo que comenzó para terminar con el reinado de Edgar Sosa. Pues ahí está la victoria. Una gran sorpresa hoy aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se cumplían 50 años de la primera función de boxeo profesional con Ernesto Figueroa, el jefe que noqueó hace 50 años al papelero Velázquez. Y una gran sorpresa hoy aquí, Javier Sagún. Se iba a advertir como una circunstancia que no podemos pasar por alto que los dos últimos, las dos últimas convientas antes de hoy de Rodel Mayol habían terminado anticipadamente por cabezazos. Justamente por cabezazos nos parece que esa circunstancia es importante subrayarla. Aunque sí, no podemos hacer a un lado el hecho de que este hombre, Rodel Mayol, mostró una gran velocidad, mostró una gran capacidad para estar arriba del cuadrilátero y buscarle el cetro. Y esta colisión, y tú lo sabes Rubén, es más fuerte que si fuera un puñetazo. Por supuesto. Porque fue cráneo contra cráneo, uno entrando, los dos coincidiendo. Imagínate. Sí, claro. Sí. Fue accidental, pero fue un cofesazo muy duro. Pues ahí está señoras y señores, una triste noche aquí en Tuxtla Gutiérrez. Es destronado Edgar Sosa y ahora México contra Argentina aquí en Televisa Deportes.